La Ceremia de Horas Públicas dio a conocer el plan de contingencia vial dispuesto a las rutas de la región, en el marco de la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y el Día de Todos los Santos, de este 31 de octubre y 1 de noviembre, donde se prevé que durante este periodo de contingencia, circulen cerca de 100.000 vehículos por sus rutas concesionadas. Bueno, este fin de semana es un nuevo fin de semana largo, producto del feriado de celebración de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, además del 1 de noviembre, y lo cual hace que desde el jueves en adelante tengamos un feriado bastante largo. Nuestro control o preparación de plan de contingencia para esto es asegurar el contar en carretera con una ayuda presta, en cantidad y en oportunidad, a fin de aminorar cualquier efecto que pudiese provocar algún accidente. El plan consiste en reforzar las medidas preventivas y seguridad vial a partir del miércoles 30 de octubre y hasta el domingo 3 de noviembre, proyectando un flujo cercano a los 150.000 vehículos que circularán por las plazas de peaje de las autopistas concesionadas en las rutas concesionadas y de la dirección de vialidad. Y para eso, nuestro plan de contingencia contempla el que a través de las distintas brigadas, de los 9 contratos globales que tiene la región, podamos contar con brigadas para atender tanto en máquinas como en personal. Lo mismo en el caso de las autopistas, que también disponen y refuerzan sus brigadas de atención en caso de emergencias. La principal recomendación es hacer de este viaje en tiempo y programarlo con la anticipación necesaria, de tal manera de no sobrepasar los límites establecidos. En carretera hay algunas señaléticas respecto de lo que pasa en el sector de Mato Blanco, donde producto de unos hundimientos hay algunas diferencias en la calzada y principalmente con disminución de velocidad y disminución de pistas debidamente señalizadas. Ambas concesiones cuentan con sistema de coordinación con carabineros de Chile, el SAMU y bomberos, con la finalidad de entregar una atención expedita, rescate oportuno, primeros auxilios, control y reordonamiento del tránsito. Asimismo, destacaron que cuentan con atención al usuario, incluyendo grúas de alto tonelaje, grúa liviana para el traslado de vehículos, patrullajes de inspección permanente y una ambulancia para atención inmediata, aunque de todas formas llamaron a toda la comunidad a mantener conductas de autocuidado para evitar accidentes. ¡Suscríbete al canal!